Hola, buenas tardes. Soy Graciela Vanela, profesora de pintura acá en Bahía Blanca, donde tengo un taller. Estudié pintura en el Conservatorio de Mabel Blanco y doy las clases de profesorado. También doy clases particulares en estos momentos. Acá estoy en mi taller, pero en estos momentos, con el tema de la pandemia, estamos dando clases online, por Zoom o por Face. También hice el posgrado en el Conservatorio de Mabel Blanco y últimamente, que recién acabo de terminar, el profesorado superior. Así que muy feliz de estudiar con buenos profesores, como María Marta Morelli, como Alicia Lescano, como muchos de los que integran el staff y todo el apoyo de Mabel. Así que muy agradecida. Y también les quería comentar que tengo una fanpage donde pueden encontrarme, taller de pintura artística y decorativa. Y también en mi Facebook pueden encontrarme y si no, con algunas cosas que hago en Instagram, con Graciela Banelarte. En estos momentos, quería mostrarles unas técnicas sencillas, muy fáciles, en este cuadro que está acá, que es de técnicas mixtas con acrílicos. Se utilizan acrílicos. Los acrílicos es importante que sean de buena calidad. En este proyecto es un proyecto de técnicas mixtas. Se usan acrílico blanco, acrílico siena natural y sombra natural. También lleva foil. Acá está el cuadro y varias técnicas. Lleva la técnica de húmedo sobre húmedo. Después tiene toda la parte de alrededor la técnica del acrílico acuarelável, que acá se ve los diferentes efectos en este cuadro, que es un poquito más grande. Y se ven el efecto del agua. Y con la técnica de stippling en el centro de la flor. Esta técnica con foil se realiza con adhesivo multipropósito, con foil dorado. Y se utilizan dos pinceles. Tres pinceles, en realidad, para primero dar la base, que se le da una base color nube, así, con una mezcla de cinco partes de blanco y media parte de siena natural. Queda como medio rosadito. Y después se utilizan dos pinceles. La base será con pinceleta, más o menos de dos pulgadas. Y los otros dos pinceles serían estos dos. Uno chato de pelo sintético suave, que tiene que estar en buen estado, tiene que tener filo. Y para la parte del stippling y del centro de la flor, un lengua de gato número ocho o nueve. Bueno, les voy a dejar a continuación, van a ver los videitos, con la explicación de esta técnica de este cuadro que se llama Destellos en Flor. Y quería volver a repetirles que son bienvenidas al taller online, a mi taller online, y que cualquiera puede estudiar el profesorado de pintura, como un crecimiento personal o también para poder abrir su propio taller. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video